23, 24, vale, vale, vale Ya te va ¿Qué pasa? Che, Bigote Bigote y Cris ¿Quieren venir a ver Arte? A ver Vamos a la casita de barpa Sí, sí, vamos en el Arte Vamos a la casita de barpa, dale A ver, a ver Queda acá 300 bloques Vamos, vamos, vamos Para Conta, vos te falta las garras, mirá ¿Y para qué sirve eso? Te da Attack Speed Ah, WTF Vamos a Mirkart Venga, venga Me ayudé a ver el Arte pero quiero verlo otra vez Sili, si estás hablando, estás muteado, eh Estás muteado, bro Está en modo mago el fin No, 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 porque estaba muteado dentro del juego, yo que sé Le di al mapa y se mutea Por eso, por eso Vamos, vamos, vamos Hoy les voy a enseñar el Arte Abstracto A ver Ya vi un poco de arte en el spawn Ah, ese fui yo también ¿Y el bigote? Estoy, estoy, estoy De esta vuelta Este, ese lagarto de Rubik Le puse el nombre de Asetsoneta Está bonito el lagartito A mí me gustan los bichos esos Pero yo voy a ir en robot Ya lo tengo claro ¿Vas a hacer un robot, Sili? Sí, sí, yo voy a ir en robot, seguro Es una servo armadura ¿Cuál es la que se puede picar? Hay una que pica Pero hay otra que tiene un rayo láser Literalmente Tiene un rayo láser Y esa es la que me voy a hacer Yo quería hacer la de la industria Pero todavía no se puede Porque necesito netherite Bueno Espérate ¿Qué necesitas de netherite? Muchuchachos Muchachos Pónganse acá ¿Cuánto? Acá pónganse Pónganse acá Pónganse acá Y aprecien el arte ¿Listo? Mía, es que es una pido 3, 2, 1 ¡Oh! ¿Pero por qué cada vez es más HD? Las nuevas tecnologías, Sili Las nuevas tecnologías Nos van a llevar a volvernos locos Mira la baba, amigo Parece que la... ¡Arte! Cada vez es más HD La verdad que arte Ay, mierda ¿Te das cuenta que hasta le pusieron baba? Que sí, que sí Es horrible Pero no puedo parar de verlo ¿Verdad? Mío, 4K O sea, queda muy bien Tengo el RTX De las shaders Es que se ve hasta la lengua de Farfas Y lo ves detenidamente ¡Dios! Se puede ver hasta el brillo del RTX En el cum de la lengua Van a ver cosas Vamos a hacernos La Magitec Armor Hierro Y una Furnace Vale Tengo que hacer dos de esos, creo Bien Hierro Era así, creo Y una Furnace Vale Ok Esto por aquí Luego Del cuerpo Un minecart Un minecart con eso Dos de estos Dos de Sandstone Y los Leber Uy Espérate Ahora que me acabo de dar cuenta Ay, menos mal Quería que esto No sé por qué Me he pensado que necesitaba otra cosa Hazte la túnel Chicos Sé perfectamente lo que hace la túnel ¿Vale? Lo sé perfectamente Y la voy a hacer en un futuro Paciencia Por favor Ahora voy a hacer otra Mi servoarmadura Vale Los brazos Ok Creo que es así Y tengo que poner oro ¿No? Ya me he liado A ver Sí Vale Y tengo que poner Vale Los dos brazos Ahora Lo siguiente Las patas Ok Bien Ahora Lo siguiente El cuerpito Redstone repeaters Necesito piedra quemada Necesito Redstone Y palitos 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 Vale Vale Y un lever El lever era Necesito dos lever ¿Era con piedra normal? Sí Dos lever Ok Luego Necesito Dos de estos Ok Y ahora Es así 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 Y uno de redstone En medio Y sale esto Perfecto Y ahora Tengo que poner esto Aquí Y ¿Y qué más me faltaría? Creo que ya Vale Así 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 Y así Así Y así Dos de hierro Y dos de estos No, de estos no O me estoy confundiendo No, no me estoy confundiendo Ok Patas Brazos Y esto Vale Mi servo Armadura Tengo varias preguntas Con mi servo Armadura Tengo varias preguntas Ahora lo miraremos Muy bien Bien Perfecto Perfecto Y ya Mi servo Armadura Y diréis ¿Y para qué Es esa servo Armadura? ¿Os acordáis Que he dicho Que quería Hacer hielo? Creo que es con esto Pues no me acuerdo Cómo se hace hielo Pero con esto Puedo hacer hielo Voy a mirar en Voy a mirar en Opciones Reymogul Y ya tengo hielo Con mi Rasolace De hielo ¿Os dije que confiarais en mí? ¿Os dije que confiarais en mí? ¿Quién no confió? ¿Quién no confió? Que lo diga ahora Ahora puede decirlo Conter Hola señor ¿Quién eres tú? Tú no eres Conter ¿Por qué usted está en un meca? ¿Estoy en un anime o qué onda? Estoy buscando a Conter ¿Dónde está? Conter no está acá ¿Y dónde está Conter? No sé dónde está Conter Yo solo he venido a usar La mesa de encantamiento Me está vacilando usted No, no, no No, en serio No está Conter Estaba usando la mesa de encantamiento ¡Que lo reviento! ¡Que lo reviento! ¡Que lo reviento! Que pareces un boss Del De este juego ¿Cómo es que se llama? De Metal Slug He venido a buscar a Conter Desde el futuro ¿Dónde está Conter? Es que no sé De verdad Mira, a ver Recién me contestó hace un rato Y yo estaba buscando Su granja de experiencia Me dijeron que tiene una fábrica Tamaño Jumbo de experiencia Y no quiere decir dónde está Volveré Con armas Sí, sí, esa está Hola ¿Qué tal estar? Hola Estoy comiendo No, ¿qué es esto el subte? ¿Qué es esto el subte? De Buenos Aires Es mi casita Me voy para el subte con esto Esto es el metro ¿Y esto qué hace Silithur? Hostia, perdón Con esto destruís el mundo Yo tengo la boca llena A ver Es un arma Parece Eggman De Sonic Arriba es una vecina Es verdad Hostia Eso duele, eh No, pero lo peor Es que no le quería Acabo de romper un pico Que tenía que reparar A ver ¿Me dejas probar eso? Hostia Oh, fuck Me tiró un beam What? Creo que te ralentiza ¿No? Dios A ver, dame Silithur, pasó un día El día del Piola Craft Empezó su un día Hijo de perra ¿Ya tenéis esto? Sí Sí No te creo que hayas aprendido los mods Siento que vos sabías los mods Desde antes ¿Cómo has disparado? Está asignado a la tecla V Hay que cambiar la tecla Para disparar No, que ahora se mueve la de esto Y cagamos Ya está A ver, no hay la línea B A ver qué hay acá Pensaba que era para picar Fíjate tú Oye, a todo esto ¿Tienes pico con siltauch? Por supuesto Pues ayúdame Acompáñame A ver